¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Valdistán. Hoy vamos a platicarles algo. Vamos a hacer la continuación de una plática tan interesante que tuvimos hace tres años. Imagínense ustedes. En aquella época nosotros presentamos a estudiantes, en este caso personas que habían ganado ya el derecho a ser estudiantes a comadrona profesional en México. Esto bajo los auspicios de Fundación Azteca Guatemala y también involucrados la Asociación Civil Casa. Así es que interesantísimo porque hoy vamos a platicar con quienes ya vinieron graduadas. Así es que les voy a presentar a nuestras invitadas hoy. Tenemos a Maribel Rincón, que es la directora general de Fundación Azteca Guatemala. También tenemos a Nadine Gutmann, quien es de la Asociación Civil Casa. Y tenemos a una de nuestras graduadas, a Carolina, a Carolina Rincón, que ya viene como comadrona profesional. O sea que experiencias muy importantes las que vamos a compartir esta noche. Maribel, ¿se cumple? Sí. ¿Tres años hace? Tres años. La verdad es que estamos muy contentos de que hoy en día podamos recibir a las tres graduadas, porque fueron tres que enviamos a México, sobre todo que como fundación dentro de los programas que tenemos para apoyar en Guatemala, en el área de la salud. Esto ha sido verdaderamente muy satisfactorio por los resultados, por las historias que nos han contado de cómo les ha ido. Y que a partir de este momento, pues por el resultado, vamos a continuar apoyando a muchas estudiantes más, a muchas jóvenes que puedan venir a fortalecer en esta parte que está un poco débil aquí en Guatemala, porque queremos que ya no hayan tantas muertes de niños al nacer y tantas muertes de madres al momento de tener a sus hijos. Entonces es una manera de que nosotros podamos aportar a Guatemala ayudando en esta área. Nadine, Nadine es asesora en este caso, pues nos guía en este tema, que es muy importante. ¿Cómo se brinda esa asesoría por parte de casa, Nadine? ¿Cómo no? Bueno, yo tengo 30 años viviendo en México. Yo soy originalmente en Nueva York y he tenido el gusto de estar afiliada con esta asociación civil, CASA, que brinda muchos diferentes servicios de salud, servicios de educación a la población. Y este, entre otros programas, tenemos este escuela de partería profesional. Y como acaba de decir la compañera, desafortunadamente en Guatemala, en México, en muchos países en el mundo, hoy en día todavía la mujer no tiene el derecho de escoger embarazarse, recibir atención de calidad y calidez, tener un parto humanizado, no tener riesgos, y pues muchas mujeres siguen moriendo. Y la comadrona brinda un servicio muy especial dentro de su comunidad. Así es. La comadrona es de la profesión más antigua de todo el mundo. No se conocen tanto los programas educativos para formar comadronas profesionales nuevas. Es algo nuevo para Guatemala. Esperamos que un día pronto, aquí mismo, tenga su propia escuela. Como México ya tiene tanto la escuela de nosotros, y el mismo gobierno ya está invirtiendo en escuelas públicas. O sea, esperamos que la experiencia de nosotros haya servido como país vecino, y que personas como Escaralina, sus compañeras, mujeres muy valientes de Guatemala, ya comadronas profesionales, pueden ayudar a arrancar esta escuela nueva aquí. Carolina ya regresa graduada. La entrevistamos hace tres años, estuvo por acá con nosotros. Carolina, ¿qué tal la experiencia? Bueno, pues, la verdad, no encuentro palabras como para agradecer la oportunidad que se me brindó, y la confianza que depositaron, no solamente en mí, sino en mis compañeras, de poder ir. Como lo decíamos hace tres años, era una responsabilidad que nosotras estábamos asumiendo como representantes guatemaltecas, y gracias a Dios sí se logramos cumplir, y venimos así como que de todo lo que hemos aprendido allá, es como un globo, un sueño que nosotros traemos, y ojalá que acá en Guatemala se pueda implementar esta carrera, que verdaderamente es una carrera muy completa, muy completa en muchos aspectos. No solamente como persona he crecido, he madurado, me siento capaz de poder brindar un servicio a la comunidad. Ahora Carolina va a Chichicastenango, ¿no?, a brindar, a involucrarse con su comunidad. Así es, el sueño es el deseo, pero no solamente ahí, también queremos abarcar lo más que pudiéramos. Abarcar más. Maribel, ¿y ahora qué? Pues ahora, esta semana, precisamente se estuvieron evaluando nuevas estudiantes, porque como fundación queremos volver a mandar, en esta ocasión vamos a mandar a seis jóvenes, para que vayan a estudiar allá en México y se preparen, igual que ya lo hicieron. Pero no queda solo ahí, nosotros queremos trabajar junto con CASA para poder desarrollar la carrera a nivel nacional, que podamos llegar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y tener el apoyo que necesitamos para poder desarrollar localmente el programa y que más estudiantes puedan tener oportunidad de tomarlo. Claro, esa es una ambición mucho más grande, Nadine. Así es, así es. Nadine ha estado conociendo nuestro país, pues viendo cuáles son las circunstancias, viajando. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil va a ser justamente lograr ese otro sueño y es tener esa escuela de comadronas profesionales en nuestro país, Nadine? Bueno, como acaba de decir usted, es un reto fuerte, pero no tengo duda que todas estas mujeres tan fuertes y también hombres quienes están apoyándolas van a lograrlo. O sea, no tengo ninguna duda. Hay bastante interés tanto por las jóvenes, por las comadronas tradicionales, por las asociaciones civiles aquí, las ONGs, organizaciones no gubernamentales. Mucha gente en el gobierno también, obviamente, tiene mucho interés en resolver este problema tan grave que tenemos en este país, que tenemos en muchos países del mundo, ¿no? Incluso en los Estados Unidos la tasa de mortalidad materna es demasiado alta y sobre todo con gente en desventaja. Es una injusticia que tenemos que corregir. No va a ser fácil, es algo desconocido, pero tenemos mucha fe que trabajándolo a la mano con las autoridades, como acaba de decir la compañera de Fundación Azteca, y con un grupo dedicado, se puede lograr definitivamente. El gobierno mexicano está muy involucrado en estas actividades, esfuerzos en México. Creo que hay mucha disponibilidad ahí también para estos intercambios entre los ministerios de salud, de educación. O sea, la escuela de nosotros en México está completamente dentro y aprobada por el Ministerio de Educación, Salud, etc. Y toda esta experiencia se puede compartir con Guadalupe. Es un título que ya tiene peso. Es una formación muy especial. Sí, salen ellos con lo que en México hablamos de la cédula profesional y queremos que aquí tengan lo mismo, ¿no? Y también en México el mismo gobierno contrata a estas egresadas y están ahí con sus puestos en las comunidades, en los centros de salud, donde hay más necesidad y donde queremos que estén estas comadronas profesionales, trabajando a la mano con la comadrona tradicional y también con la infraestructura de salud. O sea, nadie solito va a lograr lo que sea. Tenemos que trabajar como equipo. Carolina, ya de regreso en la comunidad. Bueno, ¿y qué dice la familia? ¿Cómo fue recibida en la comunidad, Carolina? Yo creo que, bueno, más querida. Más querida por mi familia. Más querida y necesitada, además. Eso es lo... Orgullosa. Sobre todo ahí, la verdad, es un orgullo porque la comadrona como que ha ido poco a poco perdiendo el interés de las personas porque siempre ha sido como discriminada en ser una persona que no sabe, no se le reconoce el beneficio que trae a la mujer. Y ese es el orgullo que nosotros traemos, el saber que soy partera, puedo ser madre, puedo ser hija, puedo ser amiga, puedo ser maestra, consejera. Y no solamente una comadrona se enfoca en atender a una mujer en su embarazo, sino que también comienza desde la educación, antes de... Claro. Y después también con... Me imagino que se establece una relación de confianza muy especial, ¿no? Así es. Que es mucho más fácil en el caso de una comadrona. Tuvimos la oportunidad de poder ir a otros estados en México por parte de la escuela, donde convivimos con parteras tradicionales de Guerrero, de los lugares más pobres de todo México, donde tuvimos también la oportunidad de poder compartir no solamente con las señoras, sino con los adolescentes y con los padres de familia también, tocando temas sobre planificación, sobre educación sexual, sobre enfermedades de transmisión sexual. Y ellos así con el agradecimiento hacia nosotros porque decían, nadie toca esos temas con ellos, nadie busca a una... Y nunca se imaginarían que una comadrona pueda apoyar en estos temas. Entonces, por eso yo digo, es una carrera muy completa. Claro, muy completa. Gracias. A tres años, o sea, un proyecto que duró tres años y ahora a otros tres años más, ¿no? Otros tres años más. Más la creación de esa escuela. La creación de esa escuela es un sueño, que yo creo que Nadine tiene ese sueño mucho antes que nosotros, ¿verdad? Pero contamos con el apoyo de casa para poder asesorarnos. Es un estudio que ya ellos han realizado aquí en Guatemala. Es más, nosotros desarrollamos este proyecto porque de la mano con el Consulado de México aquí en Guatemala se hizo un estudio al principio en el 2009 y fue uno de los temas como más delicados que queríamos apoyar aquí en Guatemala. Y por eso se decidió trabajar con mujeres que quisieran ser profesionales en esta área y por eso mandamos a estas tres chicas. Entonces, pensamos que si desarrollamos el proyecto realmente podemos apoyar a muchas más jóvenes que no pueden acceder a una carrera profesional un poco más costosa, pero sí podrían ayudar en sus comunidades y estaríamos dándoles solución a un tema bastante delicado. Claro, importante. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a platicar con Elsa, con Lili y con Lucía. También ya, comadronas profesionales y sus experiencias. Es complicado eso, es que ha de ser muy complicado. Así es que vamos a platicar con ellas un poco de esto. Vamos a la pausa, regresamos. ¡Gracias!